Buenas chicas y chicos, que tal estáis? Bueno, esperad un momento, me intenta ver si pongo la cámara un poquito más para abajo Mira, hoy vengo a hacer solomillitos de pollo Vale, a mi manera, vamos a hacerlo hoy a mi manera A ver que tal sale Aquí tengo los solomillitos de pollo, que tengo un kilo Voy a añadir cebolla Champiñones, ya los tengo aquí lavados y laminados Sal Aceite de oliva También De acompañamiento voy a poner estos dos tarros de patatas cocidas De... estos los compré en el líder, pero bueno, en el líder, no en el día, perdón Perdonadme Voy a añadirle también perejil en polvo, bueno, picadito Pimienta negra, estamos Ajo en polvo Y nata para cocinar Vino blanco también, vale? Venga, vamos a empezar con la preparación Voy a poner ya el aceite y vamos a empezar la receta Venga, hasta ahora... Bueno, os iba a decir... Os iba a decir... Que voy a... las patatas hay que escurrirlas muy bien, eh? Y lavarlas, por favor Hay que lavarlas muy bien por si tiene algún saborcillo la patata Que se le vaya el poquito sabor que tenga de haber estado aquí en el líquido este, vale? Voy a añadir también ajito picado Para sofrir las patatas, para sofrir las patatas Le voy a añadir ajito picado, el perejil la última hora y su sal, estamos? Las patatas son para acompañamiento, eh? Y las vamos a escurrir aquí para que se pongan bien escurriditas y bien lavadas Aquí muy bien lavadas Venga, vamos a cortar Venga Esperemos que el móvil no se caiga Uy, está empezando otro vídeo de nuevo Bueno, mirad, estoy haciendo... Voy a hacer unas patatas... Un solomillo de pollo, vale? Solomillito de pollo Con salsita de... Con salsa de nata, vale? Estoy haciendo un sofrito bajito Estáis viendo aquí que estoy haciendo un sofrito bajito Para ahora... Sofreír las patatitas estas Que son del día, vale? Voy a hacer los solomillos Os voy a mostrar Vale? Por si se ha soportado el vídeo no va a funcionar Cebolla También fresca Que ya la voy a echar en la olla Vamos Cebolla fresquita Una cebolla entera Le he añadido, eh? Una cebolla entera Vamos a removerlo Vamos Ahí está Tu sal Se necesita seis olivas Champiñones Queda aquí todo Y caído y lavado Necesitamos Aceite de oliva Sal Perejil Pimienta negra Ajo en polvo Y una cajita de nata o de líquidos, vale? Venga Vamos a seguir sofriendo Y ahora volvemos Venga Ya está lajito Un poquito mareadito Antes de que se haga más Vamos a añadir la patata Eh? Que se vaya sofriendo un poquito Vamos a añadirle la sal Una poquita de sal también Vamos Ahí está Una poquita de sal Una poquitita, eh? Que parezca que es mucho Pero no Yo no le añado mucha patata Mucha sal, perdón Vamos a removerla Vamos a dejarla Que se sofría un poquito Aquí con el ajito Eh? Y a última hora Le vamos a añadir Un perejil en polvo, vale? Venga Vamos a dejarlo Que se sofría Aquí se está sofriendo La cebolla Aquí al lado Y ahora vamos Ahora os sigo mostrando Venga Hasta ahora Bueno chicas Mirad Voy a echar ya Los solomijitos Y hasta las cebollas fritas Sofrititas un poquito Eh? Vamos a añadir Los solomijitos de pollo Vamos Ya le he añadido La sal aquí A la cebolla Eh? Espero que lo veáis bien Si nos quito la mano Por supuesto Si nos quito la mano No lo vais a ver Por supuesto Ay, ay En carne Ay, en carne Bueno Vamos a marearte un poquito Le voy a añadir Eh? La pimienta negra La pimienta negra Y el ajito en polvo ¿Estamos? Mirad Veis? Se lo voy a añadir Ajito En polvo A las patatas Le he echado ajito Congelado Porque Se me va a aceptar Para hacer las recetas Porque son ya las 8 y media de la tarde Mi marido tiene que comer más temprano Porque se tiene que ir a trabajar Y le he echado el ajito un poco Para aligerar un poquito Pero bueno Se le echa el ajito que tengamos Venga Vamos a sofrirle el solomillo Y luego le he añadido los champiñones ¿Vale? Cuando se sofría la carne un poquito El solomillito de la carne De pollo Le echamos los champiñones frescos Venga Ahora volvemos El solomillo de los champiñones frescos El solomillo de los champiñones frescos El solomillo de los champiñones frescos ¿Vale? ¿Solomillo de los champiñones frescos ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Se corta, que se corta Bueno chicas y chicos Aquí ya está la carne ya más o menos frita Ya está tiernecita Más o menos no, ya está frita Ya está hecha Está tiernecita Y le vamos a añadir la nata La he puesto aquí, mirad Nata líquida, eh Dos natas para montar, acordaros Le podéis poner dos Dos cajitas o tres, las que necesitéis ¿Vale? Yo le voy a poner otra cajita Porque veo que es poquita Voy a ponerle otra Disculpad Voy a ponerle otra cajita Porque veo que no hay muchas Ahora voy a montar las patatas Que ya están hechas Las patatas acabo de echarle Voy a ponerle el perejil ahora mismo Disculpadme Voy a abrir la caja ¡Mmm! ¡Ey! Que se rama! Vamos Ahí está Listo Vamos a dejarlo que hierva Un ratito Unos minutitos Unos minutitos Y para la zapata Desculpadme que me estoy limpiando las manos, eh Me estoy limpiando las manos Un momentito Voy a removerla Ahora ya he dicho Que la vamos a dejar unos minutitos La nata que se vaya Haciendo un poquito con la carne La carne huele riquísimo No se podía hacer ni idea Lo buena que está Buenísima Esto huele, vamos Tengo aquí un olor que no se podía imaginar ¿Eh? No se podía hacerlo ni idea Vamos a dejarla hasta que se haga un poquito ¿Eh? Las patatas ya os las voy a mostrar Ya están hechas Mirad El resultado Mirad que ricura ¿Eh? Y ahora se añada en el plato En el que ya esté la carne hecha Vamos a dejarla unos minutitos Un par de minutitos o tres Que se haga un poquito la nata Y la apartamos Y ya os lo ve el plato, ¿vale? Ya veis el plato terminado Venga Hasta ahora Bueno, mirad chicas y chicos Mirad que ricura Mirad que ricura Vamos Ay que rico Esto está que huele Está de rico Vamos Va a chuparse los dedos No tenéis ni idea O lo que tiene tan rico esto Así que os lo recomiendo con los ojos cerrados Al cien por cien chicas y chicos Mirad Os lo recomiendo Así que ya tenía aquí el solomillo De pollo A mi manera Con su salsa De... De nata ¿Vale? Venga, hasta el próximo vídeo Que espero que os guste Ya me ponía abajo en comentarios ¿Vale? Venga Besitos Besitos, besitos